... Wilson, ¿todos los días va a trabajar en bici? Sí, todos los días. Desde las 6 de la mañana salgo de mi casa a mi trabajo y vuelvo a esta hora. A veces poco más tarde, pero siempre por acá por la ciclovía. Y bueno, empecemos que Salta es una ciudad ideal para moverte en bici. Tanto por las distancias, no tenés grandes distancias. La geografía también te permite moverte tranquilo cuando tenés grandes pendientes. Y el clima también es bastante bueno. ¿Se complica con los autos, con los colectivos? Y en las calles donde no hay ciclovía sí es mucho, porque hay mucho en movimiento. Y como sé, en las calles angostas, como no hay ciclovía, es difícil poder moverse en el bicicleta. Mirá que es muy difícil porque hay mucho movimiento de vehículos, ¿viste? Y si vos no respetás la ley de tránsito, seguro que vas a tener un problema. Como yo soy una persona más adulta, ya siempre estoy pensando en lo que tengo en mi familia. Tengo que cuidar, cuidarlo ahí. Después siempre ando, siempre salgo dos horas antes de mi trabajo. Yo salgo, yo entro a las ocho y salgo a las seis de la mañana de mi casa. Así que tengo una hora, una hora libre para venir despacio en la bici. ¿Cree que hoy se tiene en cuenta el ciclista en la calle que hay normativas para cuidar al ciclista o para promover el uso de la bici? Y no, porque casi muy poco. No sé, la verdad que no escucho que hacen propaganda o algo de la política, nada, ¿ve? Pero así en las avenidas hay biciclovía, así que por ahí siempre trato de usar. Lamentablemente no, por el lado de la municipalidad, desde que asumió la nueva gestión no se invirtió un solo peso en cuestión de infraestructura para el ciclismo. Al contrario, hubo un atraso porque, bueno, tenemos ciclovía, una ciclovía nueva pero no tiene nada de mantenimiento. Había un proyecto de ciclovía que quedó a medio hacer en la avenida Arenales también, que también quedó perdido. También se perdió mucho el diálogo entre los usuarios y lo que es el gobierno y la parte de planificación. Mira, yo hasta ahora no escuché eso, ninguna información, ¿viste? Que hace en los medios, diario, televisión o alguna. Muy poco escuché esas intrusiones que dan a los ciclistas para tratar de cuidar un poco más. Pero yo pienso que también está en las personas, ¿viste? Todo está en nosotros, que nosotros tenemos... Nosotros somos los que arreglamos la vida. No ellos, ¿viste? Porque ellos tienen movilidad, así que ellos muy poco. Parece que les interesa porque yo nunca vi en los diarios ni en la tele una intrusión de cómo manejarse en la bici. ¿Existe la posibilidad de que simplemente en Salta un proyecto, un sistema de bicis públicas para que uno pueda moverse en bici por la ciudad? ¿Estaría de acuerdo con que simplemente algo así? Sí, así como creo que en Buenos Aires apareció y me gustaría que haiga así. Y hay calles con bastante espacio, así que ahí podrían utilizar ese ciclo bien. Y sí, seguro que sí. Porque ahora nosotros como... Yo trabajo en la construcción, ¿viste? Ahora va a aumentar otra vez el colectivo, así que ya se me hace un poquito pesada, ¿viste? Yo no me muevo, me muevo en bici ahora, ¿viste? Porque no me queda otra, ¿viste? Porque ya se me va, se me suma, ¿viste? El aporte colectivo ya va a ser imposible que podamos subsistir, ¿viste? Por eso mucha gente se mueve en bici ahora. Mucha gente. A mí me dio trabajo, son ocho que vamos en bici. Ocho en bici y tres en moto. Pero nos cuidamos, ¿viste? Sí, dejando la bici lo que hacemos es apoyamos y vemos todo lo que puede sumar a lo que es nuestra causa, que es por una ciudad más humana desde esa perspectiva. Nosotros el año pasado en el Consejo Deliberante logramos que se haga una limpieza, como se diría, una limpieza legislativa, sacando muchas ordenanzas que habían quedado ya desactualizadas y fuera de uso y haciendo una nueva, todo actualizada y conformada a través de un plenario. Lamentablemente esa ordenanza no fue reglamentada todavía por el Ejecutivo y también en esa oportunidad salió una ordenanza sobre la regulación sobre un sistema público de bicicletas, que sería como un transporte de pasajeros individual, digamos. Que lamentablemente tiene muchas pretensiones que no van para este momento de la implementación y que lo hace bastante complicado, como ser estaciones automáticas, todo, según un sistema que está basado en un sistema que usan las grandes ciudades, o por ejemplo Rosario o Buenos Aires, que bueno, que yo creo que primero hace falta, para implementarlo en nuestra ciudad hace falta probar, ver qué es lo que más conviene, probar las rutas, los corredores y los espacios y con esta manera y con esta reglamentación que se lo dio, se lo hace muy complicado y costoso.